Es una línea que venimos trabajando desde el nivel primario como una meta que habíamos propuesto de fortalecer el área de educación física con un trabajo territorial que están haciendo los supervisores del nivel donde generaron jornadas de juegos, en este caso de juegos motores con los chicos de la primera unidad pedagógica, hoy de la escuela 10, 46, 38 y 55 que son las que abarcan toda la zona barrial y bueno, se vienen desarrollando de manera territorial a través de núcleos educativos y para nosotros la verdad que es una fortaleza muy grande por todo lo que aporta esto por un lado porque queremos resignificar el lugar del área de educación física en el proyecto educativo institucional por todo lo que aporta al desarrollo integral de los niños al desarrollo de habilidades específicas que impactan en el desempeño pedagógico por esta capacidad de poder planificar territorialmente los profesores de educación física ya armando una planificación territorial en equipo donde generan este tipo de actividades que son muy beneficiosas para los chicos y para todo el enriquecimiento profesional también de los docentes de educación física esto se suma a otras actividades que estamos haciendo también capacitaciones de RCP para los profesores de educación física encuentros que hemos hecho para poder instalar esta mirada en el área y poder darle el lugar que tiene que tener en el proyecto educativo institucional también estamos articulando con la Secretaría de Deportes de la provincia donde el próximo fin de semana se va a hacer un encuentro de atletismo donde van a participar muchas instituciones también del nivel primario desde el área de educación física y bueno, estamos estimulando de esta manera el área, digamos para poder reivindicar también la posición de la materia y bueno, vamos a ver